Realizar un censo municipal para regular el servicio de consumo de agua potable fue lo que propuso el candidato por Movimiento Ciudadano, el licenciado José Alfredo Díaz Moreno y su esposa la licenciada Yesenia Rodríguez Bautista, durante su recorrido por la colonia Cerro de Gómez. Comprometidos al 100% con este proyecto y acordaron respetar compromisos y declararon que quieren sumarse al camino que ya tienen recorrido los habitantes de la colonia. A trabajar y a nuestra familia. Hoy somos personas, nos consideramos de bien, fuera de problemas y sobre todo tranquilas. Queremos entrar con la frente en alto y sobre todo con el apoyo de ustedes que nos permiten llegar, salir con la frente en alto, sin problemas. Que nos dejen trabajar y que nos den esa oportunidad de llegar. También voy a gestionar la adquisición de una ambulancia. Sé que suena muy ambicioso, pero quiero que esté exclusiva la disposición de que hoy hay algunos niños, algunas mujeres o adultos mayores que requieren de traslado para recibir terapias o consultas o tratamientos fuera de lo que es el municipio. Gracias por ver el video.